Quizás hayas visto que Israel se hizo muy famosa por vacunar a toda la población rápidamente durante la pandemia del COVID-19. Bueno, uno de los secretos del éxito en la vacunación masiva en Israel radica en su sistema de salud íntimo, que permite una distribución veloz para toda la población. Todo israelí posee uno de los cuatro seguros médicos y son dichos profesionales los que tienen digitalizadas las historias médicas de los 9 millones de ciudadanos. De este modo se informa por mensaje de texto a todos los candidatos a vacunar de acuerdo a la escala de prioridades. ¿Cómo se ha llegado a esto? En los años 90 Israel logró superar ciertas tendencias muy de izquierda desde el punto de vista económico, pero sin caer un capitalismo salvaje cuando hablamos de temas de salud. En salud se impuso una socialdemocracia bien entendida o lo que Theodor Herzl, precursor del sionismo, llamaba mutualismo. Hagamos un poco de historia. Hasta el 1 de enero de 1995 el sistema de salud en Israel no era muy bueno. Los gremios de los trabajadores de Israel estaban organizados en una poco eficiente organización de trabajadores de Israel, la Estadrut. Hablamos de un CGT que representaba solamente a 435.000 empleados en un país de entonces de 5 millones de personas. Los gremios obligaban al empleado a pagar una cuota de fidelidad y a cambio el trabajador recibía una endeble representación gremial y un deseado seguro médico llamado Kupat Holim Klalit, caja de salud general. El dinero que entraba de los abonados no era destinado a mejorar la salud o a ofrecer nuevos servicios médicos sino a sostener la estructura burocrática de la Estadrut con sus 4.000 empleados y sus 2.100 millones de dólares de deudas a precio de hoy. Para colmo de males el pago a la aseguradora era regresivo. Los ancianos pagaban 7% del sueldo y los que ganaban lo que hoy son 4.000 dólares al mes abonaban menos, el 2% del sueldo. Evidentemente la Kupat Holim Klalit estaba económicamente quebrada, ya que estaba sumida en una dependencia política decadente. En resumen, la aseguradora Klalit era la de los trabajadores de Israel y estaba ligada al movimiento socialista que hasta 1977 estaba en el poder en Israel. Fíjate una cosa, las aseguradoras médicas tenían una relación política, es decir, un grupo político había creado una mutua para proteger médicamente a sus seguidores. ¿Qué sucedía si el ciudadano deseaba contar con un seguro diferente? Entonces contrataba a las liberales Kupat Holim Maccabi, caja de salud Maccabi, o a la Kupat Holim Miu Hedet, caja de salud especial. Pero para acceder a estas el candidato debía estar completamente sano y ser joven. Eran las aseguradoras ricas. La aseguradora Maccabi fue creada por los liberales clase media y alta de Israel. Los mismos que conformaron los equipos de fútbol o básquet de Maccabi. Maccabi Tel Aviv si vivías en Tel Aviv, Maccabi Haifa si vivías en Haifa y Maccabi de Levantar si es por las mañanas. Pero volvamos a estas aseguradoras ricas. El ex ministro de salud por el laborismo y un gran reformador de la Estadrut, Jaim Ramón, se burlaba de estas aseguradoras diciéndoles, me enteré que vuestra oficina de recepción de nuevos clientes, está en el séptimo piso sin ascensor, ya que solo quien puede trepar hasta allí es aceptado como cliente. En resumen, existían aseguradoras para ricos y una socialista fundida. Además había una cuarta aseguradora de los partidos nacionalistas que era Leumit o Nacional. A la par, a principios de los años 90, de los 5 millones de habitantes de Israel, un millón tenía un seguro parcial o deambulaba sin seguro por la vida. Entre ellos, 300.000 niños. Durante el gobierno del laborista Yitzhak Rabin, entre 1992 y 1995, ocurre una pequeña revolución. Se dicta la Ley Nacional de Salubridad, bajo la premisa que todo ciudadano israelí posee un derecho natural a una salud digna. El Estado mantenía vivas las aseguradoras Clalit de la CGT, la más grande, las liberales Miugedet y Maccabi y la de la CGT nacionalista Leumit. Pero el trabajador ya no le abonaba al fondo de salud, sino que le pagaba al Estado vía el Seguro Nacional Obituaj Leumit. El Estado recibía todo ese dinero y no poseía potestad ni autoridad para destinar esos fondos a otros fines diferentes que sean distintos al de la salud. No podía usar el dinero para pavimentar rutas o para invertir en gastos sociales. En un principio, la ley establecía que el empleado pagaba un porcentaje progresivo de acuerdo a sus ingresos, del 3% al 5% de sus ingresos, mientras que una cifra similar debía aportar el empleador. El Estado recibía esas enormes cantidades de dinero y las distribuía de la siguiente forma. 1. Establecía una bolsa de salud con una lista de remedios obligatorios que todas las aseguradoras debían proveer. Las aseguradoras tienen prohibido, por ejemplo, no tratar enfermedades crónicas. 2. Se distribuía proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de afiliados para cada aseguradora. Y 3. Se otorgaban bonos especiales para las aseguradoras que recibiesen ancianos y enfermos de gravedad, por lo que captar a los más necesitados beneficiaba financieramente a la aseguradora. La función del Estado era controlar que las aseguradoras cumpliesen con sus obligaciones, establecer las bolsas de medicamentos y distribuir el dinero acumulado. Además, si la aseguradora se preocupaba por levantar centros de atención en las periferias, recibían un premio monetario. El trabajador podía optar por cambiar de aseguradora dos o tres veces al año, lo que aumentaba la competencia mientras que a las aseguradoras se les permitía seducir a los clientes con seguros premium o adicionales con bolsas de estética, odontología o sesiones de yoga pagadas por las aseguradoras. En la actualidad, 2022, el 80% de los israelíes poseen un seguro premium en alguna de las cuatro aseguradoras. Israel ha enfrentado el corona con un sistema de salud social demócrata bien ejecutado. El Estado permite que la iniciativa privada genere riqueza. De hecho, el promedio de sueldos de Israel es de 46.000 dólares anuales y es el gobierno quien redistribuye para crear un estado de bienestar. Eso sí, nadie puede vivir sin uno de los seguros médicos. Incluso si no tenés trabajo, te pagan un desempleo y te reducen el porcentaje que se le entrega a la aseguradora médica. Fuera de eso, en Israel es muy fuerte el sistema de ambulancias y primeros auxilios del Maguen David Adom, lo que sería la Cruz Roja. Pero mejor este tema te lo cantamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!